Tambo Grande se pronuncia oficialmente contra proyectos mineros. Saludos con todo el mundo, hoy es miércoles 16 de octubre de 2024. De momento, productores agrarios apoyan la posición, pero quieren a los políticos fuera del caso. Lo cubro en Facebook y YouTube, arroba Nelson Suyana. Lo comento en Spotify, Nelson Peñarrera Castillo. A propósito, la leyenda de un cerro de Tambo Grande va al teatro. Detalles en Facebook y YouTube, arroba Nelson Suyana. En el clima, Chachapoyas, parcialmente nublado, máxima 19, mínima 8. Trujillo, parcialmente nublado, máxima 22, mínima 16. Pronósticos para Piura y Lambayeque en Facebook e Instagram, arroba Nelson Suyana. Tú confía, yo verifico. Soy Nelson Peñarrera Castillo, reportando desde Suyana en redes sociales como arroba Nelson Suyana.